¿Qué es el Congreso de FADA? Los números que puedan resultar de la misma. ¿En qué lugar se encuentra parado Argentina, teniendo en cuenta la pulseada que hoy por hoy se está generando entre China y los Estados Unidos? Bueno, por suerte los precios han rebotado, los precios de la soja, pero la Argentina se encuentra en un muy buen lugar del mercado mundial. La Argentina se ha reinsertado en el mundo, la Argentina vuelve a ser un jugador muy importante en la exportación de maíz, de donde estábamos saliendo, igualando la cosecha de maíz con la de soja. La Argentina vuelve a ser un cuarto lugar en exportaciones de carnes. La Argentina vuelve a ubicarse en donde no debió haber salido, con una cosecha de trigo que si bien no somos de la primera línea de jugadores, pero estamos ahí con trigo. La Argentina vuelve a ubicarse en el mundo. Y esta guerra comercial, si bien nos afecta por el efecto precios, en el corto plazo, que la Argentina tiene problemas de corto plazo, pero en el mediano plazo la Argentina sigue siendo un jugador. Por eso la demanda de China, por eso en este momento está valencial en un congreso de alimentos que hay en China. Y entonces la Argentina está jugando como un jugador importante.